Porque el cine también es cultura, luces, cámara, sin etiquetas. Muy bien, estamos en otra videoreseña para Cineetiquetas y pues saludo rápidamente a mi compañero cinéfilo Iván Contreras. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues vamos a platicar sobre Minotauro, de las más recientes producciones de Nicolás Pereda. Yo no tenía el gusto de conocer su obra. Realmente aquí, la persona que está a mi lado, me metí a este gusanito por conocer su obra. Porque me dijo cosas buenas de Nicolás Pereda y vimos Minotauro, que fue premiada en la gira Ficuna. Más bien en el Ficuna, con el premio Puma México. Ganó Minotauro. Y pues creo que ya es el séptimo, octavo largometraje, no sé, el enésimo largometraje de Nicolás Pereda. Director joven y que filma, me comentabas Iván Contreras, casi cada año, ¿verdad Iván? Sí, Nicolás Pereda es un director de cine independiente, muy independiente. Yo a él lo conocí porque Alex Coronado era su fotógrafo y Alex vino a Puebla una vez a dar un curso. Platiqué con él y él fue quien me adentró al cine de Pereda. Al principio siempre con el cine de Pereda pues me pasaba como el... yo no entiendo nada, ¿no? Yo no entiendo nada, yo no sé qué estoy viendo, yo no sé cuál es la propuesta. Pero como una vez lo platicábamos, el cine de Nicolás Pereda se forma o me cuenta la historia una vez que acaba la película. Y sí, como tú decías, Nicolás Pereda es como su segundo año consecutivo que se lleva el premio Puma en el FICUNAM. Y también es uno de los pocos directores en México que filma cuando menos una cinta al año, ¿no? Y sobre todo por la manera en la que filma, o sea, siempre filma con los mismos... casi siempre con los mismos actores, tiene un crew muy reducido, tiene una cámara y su equipo de audio y ya. O sea, sus producciones son muy, muy baratas, ¿no? En el sentido económico, pero son muy grandes en el sentido estético. Y Minotauro no es la excepción, de hecho se podría decir que es un poco minimalista, austera. Hay una locación, se podría decir, de que se trata de tres personajes que están encerrados, no sabemos dónde, no sabemos por qué, y no sabemos qué es lo que está ocurriendo, si es un sueño, si es una imaginación, si se altera una realidad con sueños o con pensamientos que solo estaban en su cabeza. Pero Minotauro ahí se va construyendo poco a poco, muchos silencios, pero también hay diálogos a través de la lectura. Y pues Minotauro sí, al final yo creo que la interpretación queda en El Espectador. Es una película que dudo que se estrena a nivel comercial porque Nicolás Pérez es más un director de festivales, pero si tienen la oportunidad de ver Minotauro, pues analícenla y pues no sé qué te pareció, Iván. Bien, a mí me gustó mucho Minotauro, yo creo que es la película que, es la tercera película que más me gusta de Nicolás, la primera fue El Verano de Goliath, Perpetuum Móvile, y después esta de Minotauro. Tenemos tres personajes y los tres personajes duermen, y duermen mucho. No sabemos por qué duermen, solamente podemos interpretar que probablemente estén soñando porque no tienen la capacidad o no tienen la madurez para afrontar la realidad, es decir, los problemas sí están ahí, pero siempre suceden afuera, pero de alguna u otra manera lo que sucede afuera les afecta, ¿no? O sea, la entrada de estos personajes como el señor este que vende los DVDs pirata, el chico de las pizzas, son aquellos que nos contactan con la realidad, ¿no? Porque estos tres personajes están como queriendo desconectarse, ¿no? Entonces duermen mucho, se alejan de la realidad y tienen diálogos a través de la lectura. Entonces es una película que busca como la forma en la que estos personajes tratan de salir de su, digámoslo así, desde su propio laberinto, ¿no? Y su propio laberinto es su espacio físico y su espacio mental, ¿no? Entonces a partir de ahí ellos están como clavados en este lugar y no logran salir de él o no quieren salir de él. Esta es como una interpretación también personalísima, ¿eh? No creo que es lo que haya querido decir Nicolás Péreda. Y en ese sentido podemos decir que sí, hay un solo espacio físico, pero también hay un espacio en la mente de estos tres personajes, de estos tres protagonistas. Y sí es una película que a lo mejor a los que están acostumbrados a los ritmos muy acelerados, que hay climas cada cinco segundos, a lo mejor les va a ser un poquito difícil de aguantar, de digerir. Y lo que me dijo Iván al principio de la proyección, que tuviera paciencia. Realmente creo que no es una película aburrida, creo que es una película que intriga por lo mismo de no, de que no sabes qué quiere decir con ciertas imágenes Nicolás Péreda. Pues aprovechamos, nos damos de corridito y hablamos de otra película mexicana, Somos Lengua, de Quiza Terraza, su segundo largometraje, su primer documental, porque su opera prima, El lenguaje de los machetes, era ficción, sí, rosaba ciertos tonos de la realidad y de los guerrilleros, pero era ficción y quizá ahora presenta el lenguaje de los machetes con producción de Carlos Sosa. Y bueno, ¿de qué se trata Somos Lengua? que estuvo presente en Ambulante, en la edición número 11 y también en FICUNAM. ¿De qué se trata? Pues son entrevistas, ellos comentan que fueron más de 200 personas entrevistadas de la escena hip hopera en México. ¿Qué te pareció Somos Lengua, Iván? Bueno, bien, creo que me gustó más que El lenguaje de los machetes, El lenguaje de los machetes me gustó, pero creo que su documental me gusta más, aunque yo me quedo con la sensación de que me mostró un mundo del hip hop y no sé hasta dónde él esté tan enterado del mundo del hip hop, o sea, como que nos enseñó a la gente que toca, canta hip hop, que genera hip hop, pero no sé si logra construirnos una línea argumental, simplemente nos muestra a estos personajes en diferentes lugares del país y cantando hip hop. Creo que tiene mucha idea en cuanto a su trabajo en audio, pero creo que el guión no me queda como completamente claro sobre qué historia me quiere contar, sobre todo porque hay dos, tres historias como bastante interesantes, tres personajes como bastante interesantes, como el manotas, como el tipo que tiene el tatuaje en la cabeza, esa es una historia que me parece desperdiciada, y no logra cuajar del todo, entonces no tenemos como una línea argumental, o cuando menos eso fue como lo que yo vi, no había como una línea argumental, no había un principio, no había un final, sino durante hora y media nos pusieron estos tipos cantando y hablando sobre lo que ellos opinan del hip hop, quizá de eso te trata, nada más hablar de hip hop. Y bueno, y al contrario de Iván, a mí me gustó más el lenguaje de los machetes, porque creo que con menos personajes hizo más, y acá que tiene tanto personaje, más personajes creo que comunicó menos. El arranque me pareció muy bueno, muy dinámico, también estas partes donde en la producción y cuando cantaban los hip hoperos, ponía como una especie de karaoke en la pantalla y sus diseños visuales, eso estaba padre, es atractivo, pero luego sí, conforme avanza, el metraje se hace un poquito cancino, tanta entrevista, no dicen más allá, como dice Iván, también faltó, platicábamos la otra vez, faltó el por qué están cantando lo que están cantando, me comentabas Iván, que una cosa es el rap en el centro del país, otra en el norte del país, y creo que les faltó un poquito el sur, no me queda claro. O sea, creo que sí había rasgos diferentes, o sea, había rasgos distintos entre lo que cantaba alguien del centro del país, en el KTP, a lo que cantaba alguien en la frontera, a lo que me refiero, eran sus letras, ¿no? Había unas letras más violentas que otras, había unas letras, todas hablaban de un contexto social, es decir, todas hablan de lo que les sucede, pero había otras que tenían como un sentido mucho más claro, como que en el centro siguen siendo como, me sonaba a estos hipoperos que a la cuenta de tres nos agarramos a golpes y todo padre, eso fuera lo que yo sentía, ¿no? Eso fue como lo que yo sentía. Ahí en la sala, cuando lo proyectamos, había hipoperos, ¿no? Y ellos sí sabían lo que estaban viendo, ¿no? O sea, nosotros éramos los neófitos ahí, ¿no? O sea, ellos sí sabían lo que estaban viendo y el diálogo que tenían entre ellos sobre de qué está hablando, él no entiende lo que es el hip hop y cositas así, era muy interesante, ¿no? La dinámica que se generó en la sala precisamente por eso. Y lo padre es eso, ¿no? Que un común denominador, en Somos Lengua de la Gente, que hace rap, que canta rap, que se apropia de la palabra para transcribir el discurso, pues son clases desposeídas, clases de bajos recursos o clases medias. Me hubiera gustado ver más entrevistas con chavas, raperas, pero también algo muy padre de reconocer es el sonido de Alejandro de Icaza, este sonidista nominado por Las Elegidas, un monstruo de mil cabezas, seiscientas millas, y que ha hecho un sinfín de películas. Alejandro de Icaza, creo que, hablando de una película que trata sobre música, hace muy buen registro de sonido, y no sé si quieres comentar algo más, Iván. Hay poco registro de esa, digamos, de esa cultura, hay poco registro, hay poco registro visual, entonces que quizá Terraza se haya animado a tenerlo, yo creo que ese es su verdadero valor, pues, ¿no? Ese es su verdadero valor que exista como este registro sobre un momento en específico de un movimiento que está resurgiendo, es decir, el hip hop no es nuevo, o sea, no es de ahorita, ¿no? Pero aquí sí ya hay un registro al respecto, cuando menos creo que es el primer trabajo en México que yo veo, seguro estoy equivocado, pero es el primero que yo veo que tiene el registro como largometraje documental, no.